No me dura ni un asalto Tío, no vendrás conmigo Tengo tiempo hasta ahora para meterme con otros Porque yo lo parto en los micrófonos El niño güey se metió conmigo Pero tú y yo nos vemos en la final Te lo digo, tío Así es como lo hago J, pelirrojo, ya sabes que yo soy lo chano Vengo de la sierra para ir el presenta Y aquí es tremenda, no me dura nada Ya, me dirá tu novia el otro día Todo el mundo sabe que ella canta mi melodía Por mi micrófono ¿O que no? Pero si ella, tío, se lo comió todo, todo DJ, suéltale Yeah Voy a dejar un poco de fluir la base Para que la pene se le cuente de lo que pasa aquí Yo creo que me viene a estar un poco de campeón, vale, mira Yeah Mira, yo paso de esta escoria Enfrentar al Dano con un MC de mierda Que se parece una zanahoria Es como hacer algo imposible El Dano viene improvisando El mundo es tuyo escrito en un dirigible ¿Entiendes, tío? Yo soy como Scarface ¿Vienes con tu peña? No puedo ni contarse ¿Entiendes, tío? Yo creo que no tengo nada El Dano viene improvisando Te corto como espada ¿Qué pasa, tío? Tú puedes improvisar desde la sierra Soy el trozo de madera que no puedes cortar Tronco Así lo digo ¿Entiendes? Esas botas de mierda Se la vi puestas a un mendigo Tronco ¿Qué pasa? Ya no te toca Por favor, quítate ese trozo de mefa Que tienes en la boca No te queda nada contra mí Porque el Dano viene improvisando Intento de MC Esto está lleno de animales Parece waku waku Yo me voy a Puerto Rico Lo siento, tatu Ja, ja Vamos, tío Vete pa' tu casa Porque el Dano viene improvisando Y sabes que te arrasa Compadre, yeah ¿Quieres ruido? Páralo ¿Quieres ruido? ¡Anda puta caracol! Yeah A tu casa, compadre A tu casa, compadre